Enrique y Joaquín Falla son dos hermanos quienes llegaron este viernes 2 de noviembre al cementerio municipal de Pérez Celedón para llevarle flores a las tumbas de sus padres. Vengo a visitar a mi madre, a mi padre y a un hermano que están aquí, entonces venimos a acordarnos de ellos un ratito, entonces ya voy a llevarles un presentito. Hoy es un día de muchos sentimientos también, ¿verdad? Sí, claro, es un día, bueno, uno siempre recuerda a los padres porque fueron los que le dieron la vida, pero en este día sacamos un ratito para venir a estar con ellos y compartir. Los sentimientos nunca se van a poder olvidar porque fueron los que le dieron la vida a uno, quienes lo formaron, quienes le inculcaron el bien, quien le dio a este cuerpo que ya bastante avanzado está también. Pero también hay muchos sentimientos, ¿verdad? Hay tristeza, hay recuerdos. Por supuesto, por supuesto, en especial los padres, cuando un padre, la madre se le va a uno, uno siente que ya no es el mismo, que no es la misma persona, porque queda ese vacío, que ese vacío fue de esas personas que lo guiaron a uno desde su nacimiento hasta el día que ellos se fueron. Entonces, uno siente que uno va perdiendo esas alegrías que uno compartía con los padres. Ellos fueron parte de las personas que este día se acercaron al cementerio en la celebración del Día de los Fieles Difuntos. Tengo a mi papá, papá, mamá, un hermano, un hijo y el esposo, y una sobrina. Hay muchos aquí. Aprovecha un día como hoy para venir a la misa. Sí, y yo también vengo así entre semanas, vengo a dejar flores y a recordar, porque ya hay unos que no estén siempre los recuerdan, le hacen falta. Sí, y ahí está muy bonito, ¿no? Como hay gente. Yo siempre vengo a la misa del día de juntos. Yo vengo ya a visitar a mis dos papacitos que en paz descansen y a un sobrinito que tengo por allá. Y que todas las almas y los fieles de juntos descansen en paz por la misericordia de Dios a mí. Muchas personas aprovechan, ¿verdad?, para traer flores, limpiar las tumbas. Sí, sí, porque ya hay, no, bueno, la de nosotros está muy abandonadita, pero ya hay algún día Dios primero y tal vez pueda arreglarlo. Son momentos difíciles también, ¿verdad?, hay muchos sentimientos. Sí, mi papacito, por cierto, anterior cumplió, bueno, murió en el 87, como 32 años o 31 de muerto. Y mi mamacita ahora el 9 de este mes, si Dios quiere, cumple 11 añitos ya de que se le fue. Como parte de lo programado, hubo una eucaristía donde estuvo presente el cura pároco Luis Picado, el presbítero Alexis Madrigal y el obispo emérito Monseñor Hugo Barrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!